¡SWITCH! ¡SWITCH! Los 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 Cuidado ahí, se me caen, chicas Por favor, los labios son de ustedes Cada uno agarra su micrófono Y entonces Se llegó la noche Paola Schumacher Es una mujer de palabra Y lo está comprobando en este momento Muy bien, tranquilos todos Hoy Paola Schumacher cumple su palabra Hace unos días, unos cuantos días Dijo en este mismo programa Cuando estuvo invitada Que se le medía tener una escena erótica Una escena de sexo en vivo Con otra mujer Siempre y cuando el director de este programa Consiguiera una mujer adecuada A los pocos días Conozco yo esto Por lo cual no he dejado de me masturbar en días O sea, esto me tiene enloquecido Y le pregunto muy amablemente en el programa Si ella aceptaría Me dijo que sí Pero ojo Cuando supo que era Paola Schumacher Dijo que sí Lo que hicimos después Fue llamar telefónicamente a Paola Cali Donde por esos días estaba A confirmarle que habíamos encontrado la mujer Como la había pedido Cara perfecta Tetona Culona Con unas piernotas Más alta que ella Con un tono de piel perfecto Que oliera delicioso Y cuando le dijimos que la habíamos encontrado Ella lo hizo Entonces Aquí hay varias cosas Uno Paola Schumacher es una hembra de palabra Que viene a cumplir con lo que uno le Con lo que se compromete Y Paula Paula, aparte de ser la mujer Por la que más nos estamos masturbando En este momento Paula realmente tiene los cojones de acero Al ponérsele a Paola Así Así ¡Gracias! 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 Oye, a propósito Este es un espacio para agradecer Hubo la primera boda De un solo sexo en Colombia La primera Y felicitamos A esa mente abierta Que está por estos días Rondando por los colombianos ¡Por fin! ¡Por fin! Los homosexuales se pueden casar también Por fin Saludamos a todos los que están ahoritica Haciendo papeles de matrimonio Ojalá nos inviten Así sea de pajecitos Felicitaciones Que ya se puedan casar Es un logro Tanto para los homosexuales Como para las lesbianas Felicidades Ya pueden adoptar también Que civilizados Nos estamos volviendo Ahora tenemos que dejar de matar a los niños Tenemos que dejar de hacer Otras manos de porquerías que hacemos Y por fin vamos a ser civil Pero ya vamos Vamos por buen camino Bueno Chicas ¿Quién será la que domine en esta noche? ¿Quién va a dominar? ¿Quién se va a dejar dominar? Pues yo creo que Queda más fácil Yo ser la dominante ¿Tú? Ay claro Hay que ver a Schumacher Sometida conmigo ¿O qué? Yo la verdad Voy a serle sincero Nunca he visto a Paula Schumacher sometida Siempre la he visto sometiendo Pau ¿Eres buena dejándote someter? ¿Eres buena siendo sumisa? Eh ¿Sabes? Me voy a dejar Si ustedes me piden de escribir a Paula Es como ir por la línea A las once y media de la noche Un martes sin frenos O sea Esta hembra tiene que ser Si así me tiene lo más en esto Tiene que ser una locura Pau Fans Yo sé que tienes muchos Tus fans te siguen Y a partir del momento Que volviste a Switch Ya en esta temporada Donde ya digamos Está consolidado tu nombre ¿Qué han dicho los fans De la última vez Que viniste a hoy? ¿Cómo se han comportado? No sé si además Quisiera saludarlos Porque sé que son muchos Y en todo el país Tus fans Tus amigos Tus redes sociales Son unos papacitos Yo soy muy agradecida Con todos Por tanto amor Tanto afecto Y no pues He tenido muchísimos más Fans Bueno yo le prometí Yo le prometí a Paula 9 mil amigos en Instagram Y casi lo logro Pero como ustedes no ayudan Ni cinco No me dieron mi beso Por culpa de ustedes Llegamos Pero hoy Vamos a acrecentar El doble Sus redes sociales He visto la de Paula Y más o menos Tienen en este momento 8 mil, 9 mil Y la idea es que llegue a 20 mil Lo importante es que ustedes Colaboren Porque esto fue un esfuerzo grande De muchos para traerlos acá Paola ¿Para dónde vas? Quiero decir ¿Has estado todo este año Entre Panamá, Cali, Bogotá? ¿Vas a seguir ese mismo trajín? ¿O tienes pensado alguna otra ciudad Para conquistar en este segundo semestre del año? No, seguiré por las mismas Para los que la buscan Lo mejor es encontrarla en las redes sociales En Cali sabemos que está con Liz Pero en Bogotá es mejor que la busquen con redes sociales Y no le prestan atención a gente Que cae incauta diciendo Que yo le voy a conseguir a Paula Schumacher Y es mentira Y ustedes les consignenme en valor ¿Qué huevas consignaron en valor? Sí, qué huevas Consignenme, pero consignenme a mí Yo se los doy a ella Así es No pueden No caigan en eso Paola Ni Paula Ni ninguno de nosotros Ninguna de las modelos invitadas de Switch Hace eso No caigan en eso Vamos a ir a un corte de comerciales Pero cuando regresemos Sí Nos vamos a ver tetotas Porque son tetotas ¿Alguna de las dos se ha hecho algo Desde que vino en las tetas? Contéstame las dos rápidamente No ¿Por qué están más lindas Desde la última vez que vinieron, Paola? Porque yo se falló ando más Muy bien Y Paula ¿Por qué están más buena Más bizcocho Más lindas Desde la última vez que viniste? Debe ser también Tanta leche que me han hecho ¡El aplauso! Comerciales Ya regresamos Esto es Switch Y estos dos Hoy se fallan Switch Me encanta esta caminada Además con estas bombas Me hace sentir como un ángel de victoria No, pero esta es una caminada Muy magazine Y llegamos Donde nuestras invitadas Otra vez chicos Para los que apenas Están llegando en sintonía Hoy Fácilmente es el programa Más caliente O uno de los más calientes De la quinta temporada Aquí ven a mi lado Cora Schumacher Una de las actrices porno Más consolidadas Por estos días Y a su lado también está Paula Una chica que se atrevió A seguirle el juego a Paola Ella O para mejor Paola Hizo un anuncio importante En este programa Diciendo que quería Una chica De unas características especiales Me puso a mí En la tarea de conseguirlo Y gracias a Liz Pudimos conseguir A este bebé O sea, casi nada Casi nada Casi nada O sea Mi futuro esposo No tira Pero para Casi nada Bueno Se conocieron Y dijeron que sí Y aquí está La noche En que este par de bebés No solamente se van a conocer Sino se van a conocer Cerro en serio Paola Te voy a dar un par de Que me marcaron Desde la última vez Que vino Paula Paula fue enfática En decir Que si yo se la chupaba Con un cierto tiempo Era capaz de venirme De venirse en mi boca O sea Quiere decir que a ella Disfruta muchísimo El sexo oral Es verdad El sexo oral Pao Es para ti Muy importante O sea Practicarlo Como te lo practiquen Pero claro Obvio En el caso de Paula Tú Paula ¿Tú estás lista Para la mano de lengua Que se te viene No pero Pero acuérdate Que acabamos de quedar Que yo soy la dominante O sea Que yo voy a darle Exacto ¿Estás preparada Para la mano de lengua Que te van a dar? Lo que ella me quiera hacer Yo me dejo Señores Aparecen las redes sociales En pantalla Y también el teléfono Y las redes sociales De eventos Liz Para que los sigan a todos Bueno chicas Voy a entrar Con unas preguntas Sobre todo De lo que va a pasar Esta noche Porque hay muchos hombres Que quieren saber Muchos no creen En la realidad Quiero decir Muchos están convencidos De que dos mujeres Son capaces de fingir Pero es más difícil fingir Que ser la realidad Pues la verdad Cuando tú disfrutas Mucho el sexo Puedes llegar A convertirlo en realidad Y a que la gente También lo note O sea Ellos se van a dar cuenta Cuando uno gime De verdad Porque quiere Porque el placer Lo tienes Estallando a flor de piel Bueno Muy bien Muy bien A mi me gusta Que son empáticas Además en lo que van a hacer Ellas tienen Ustedes tienen clarísimo Que evidentemente Y espero que producción Lo tenga claro Se tienen que tomar Una foto para el cuadro Quiero decir A muy pocas chicas Tenemos aquí dentro De la galería O del hall de la fama Y es por algo especial Que hayan hecho Ustedes parten la historia De la televisión hoy Y ojalá No me despidan Por lo que va a pasar Pero Lo que si tenemos claro Es que Nadie Nunca En vivo y en directo Dos mujeres Nunca Se han comido Para un programa de televisión Hoy Es la primera vez Y no son dos cualquiera Es su majestad Paula Schumacher Y además Paula Que Yo lo veo Con ella Como Este va a ser un trampolín Ojalá Ojalá Paula Cuando tengas mucha fama Te sigas acordando De los que nos masturbamos Por ti Desde el principio ¿Qué tal mi amor? De ti va a ser el primero Que lo sirve ya Bueno Eh Como Vamos a Les quiero empezar A quitar la ropa Pero tiene que ser De una manera Súper decente Quítensela entre ustedes La idea O sea Eso Paula ya me entendió Pero no sé si tú A ti O tú a ella Se vestir Como ahí Está como Es jalárselo Paola Yo Haz realidad Con lo que yo sueño Ay No No sé si bailando ¿Cómo prefieren Sacarse y mostrarnos Las tetas? Suave Así Bailando Con musiquita Pau Como ella Prefiera ¿Cómo prefieres tú? Pues yo prefiero Pararme aquí Y que ella me vaya Bajando el besito Así suave Yo Yo prefiero lo mismo Que tú te pares Y ella te vaya bajando Yo estoy Vida fuera Se me paran los pelos Y todo de la emoción Empecemos Pau ¿Dónde quieres parar Paola? ¿Dónde? Paola se levanta Dios ¿Y tú dónde te vas? Ok Atención Muy Pero un momento Un momento Un momento Pau Ahí Eso Pero Paola la pidió Más alta que ella Fue una de las Exigencias de Paola Schumacher Bajo algo de musiquita Vamos a sonar algo de musiquita Para que ellas Atención ¡Atención